¿Qué tal? Soy Tomás Armand y hoy voy a analizar una técnica basada en el paso atrás y el contraataque con el ataque de derecha. Lo hacemos de la mano del gran Nino Benvenuti en su primer enfrentamiento frente a Sandro Mazzinchi. Ante el ataque de Sandro, Nino va a realizar un paso hacia atrás para salir de distancia. El paso hacia atrás es un paso plano. Para ello, se impulsa sobre el pie adelantado y el sentido es hacia atrás. De manera simultánea, a este paso hacia atrás, lanza un resto de izquierda para interponer distancia entre Sandro y él. Una vez que Nino está por la distancia, pasa al contraataque y este lo realiza con un ataque de derecha, el cual ejecuta desde su posición de guardia. El recorrido que realiza es desde su posición de guardia hasta el mentón de Sandro, aprovechando un giro del pie atrasado para incrementar la potencia, abordando así la cadena cinética de movimiento. ¡Gracias! Gracias por ver el video.